¿Qué pasa con la realidad? ¿De qué se trata? Nosotros realmente conocemos muy poco de lo que es el universo, conocemos muy poco de todo, la abundancia de todas las oportunidades, de todos los cambios que nosotros podemos llegar. Realmente conocemos muy poco y llegamos a descubrir muy poco por esos mismos miedos, ¿no? Y justamente al principio del episodio estábamos hablando de esas cárceles mentales en las cuales nos colocamos muchas veces, ¿no? Nos colocamos unas cárceles mentales y unas limitaciones a nosotros mismos basadas en suposiciones, basadas en escenarios mentales que a lo mejor nunca van a suceder y que realmente nosotros podemos ir más allá de eso, ¿no? Mirá, me apena escucharte. En verdad me da ganas de llorar lo que decís porque lo viví tantas veces en carne propia y es un peso tan grande. Es lo contrario a la libertad. Totalmente. Estar preso de nuestros propios miedos, de nuestras propias ilusiones. Un amigo una vez me dijo que el miedo era la fe incorrecta. Y claro, es la fe incorrecta. Y también hay algo claro en el miedo. Hay algo que nos advierte. Por ejemplo, estamos al borde de un precipicio. Hay algo de obvio. Mi cuerpo me dice que si me tiro de ahí me voy a lastimar. Pero también lo noté en experiencia propia de que el miedo tensa mi cuerpo. Y que tensar mi cuerpo no es productivo para caminar por el borde de un abismo. No, por supuesto. O sea, si mis piernas se ponen duras, me va a costar. Y muchas veces, en algunos abismos, sean reales o sea metafórico, mis piernas se pusieron bastante tensas. Por lo cual yo me puse más torpe. Por lo cual hice al miedo más posible. Lo hice real. Porque si bien no conocemos nada de la realidad, si bien estamos descubriendo el presente y el presente es algo que se transforma momento a momento, también creamos. Creamos en un mundo que se crea a sí mismo. Porque esto es una gran locura. Porque mientras yo creo, vos creás. Y mientras vos creás, mi perra que está acá también está creando. Y todo se crea a sí mismo. La planta, la madera se transforma. Todo. Pero nosotros también somos responsables de esta creación. Somos parte. Y también hay otra cosa en el humano que lo noto muy claramente, que es que nos subestimamos. No les damos valor a nuestras palabras. Y esto pasa también con las redes sociales. La gente habla, 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 habla. El que critica, el que halaga. Pero habla porque cree que nadie lo va a leer. Cree que su palabra no tiene peso. Que su palabra no puede abrazar o no puede lastimar. Ay, si todos nos diésemos cuenta que somos los líderes, no deberíamos ni deberían existir políticos que nos estén guiando. Ni tanta pelotudez. Ya solo con mirarnos a los ojos nos daríamos cuenta de lo que es lógico, lo que es moral. Porque a veces no hace falta tanta inteligencia, tanto libro para explicarnos a nosotros mismos lo que conviene o lo que no. Lo sabemos. Pasa que pensamos mucho. Pasa que nos limitamos mucho. Totalmente. Y sabes que me parece súper interesante porque esto es algo que creo que es lo que está realmente cambiando el mundo. Las personas piensan que es imposible cambiar el mundo. Y lo que no entienden, y me pareció súper interesante que tú hablaste de que tu sueño desde niño era cambiar el mundo. Y realmente yo creo que ese es el sueño de todos, de una manera u otra. Pero nos rendimos ante ese sueño porque pensamos que nosotros no podemos hacer ningún tipo de diferencia. Lo que muchas personas no entienden es que cambiar el mundo comienza cambiando tu mundo. Para que tú a través de tu mundo puedas cambiar el mundo exterior y el mundo que te rodea. Siendo la mejor versión de ti, tú puedes cambiar tu mundo y a su vez vas a afectar el mundo alrededor tuyo. Pues claro. Mirá, no solo nos rendimos ante la idea de cambiar el mundo, sino que nos convertimos en nuestros propios verdugos. Nos convertimos en nuestros propios verdugos. Somos nuestros peores críticos. Sí, y somos la gente que está haciendo este mundo. Somos la sociedad que está haciendo este mundo. Somos los políticos, somos los policías corruptos, somos el novio celoso, somos la novia histérica. Nosotros somos el problema. Pero hasta no resolver eso, no resolvernos a nosotros mismos, no indagarnos. Indagarnos no quiere decir que yo me meta para adentro. No, no. Yo soy todo. Entonces indagarnos también quiere decir que escuchemos al otro, que nos miremos a los ojos, que nos veamos, que seamos sinceros, que le demos al otro la posibilidad de conocerse conociéndonos. Hay muchas caretas. Que nos desnudemos, como dices tú, que ese concepto me ha parecido súper interesante. Y no necesariamente que nos desnudemos de ropa, sino exactamente lo que acabas de mencionar, que nos desnudemos de las caretas. Porque lamentablemente vivimos en un mundo de apariencias. Pensamos que tenemos que aparentar algo para alguien, justamente para conseguir su validación. Y realmente la validación de las otras personas no importa. Lo más importante es la estudiación hacia ti mismo. Cuando tú te validas a ti mismo, ya los demás te van a validar. Y si no lo hacen, está bien. Esas personas están en su proceso también. Entonces, eso es interesante lo que tú dices, porque es justamente vivir desnudo. Es realmente mostrarte como tú eres. Y si todos hiciéramos eso de esa manera, como tú lo haces a través de tu poesía, yo creo que viviríamos en un mundo totalmente diferente. Más armónico y un mundo más lógico, en el cual nos empecemos a descubrir. Porque en realidad no sabemos nada. Recuerden todos ustedes que nos escuchan, vayan a nuestra página web progresandoandoando.progrego.com Recuerden registrarse y si ya están registrados, vayan al episodio de Nicolás y ahí van a encontrar estos dos lindos poemas para que los puedan leer cuantas veces ustedes quieran. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias, Nicolás. Gracias.